¡Gracias! ¡Gracias! ...que hay su esperanza también como cantábamos haciendo Causa de alegría para muchos cada vez que le deseamos la buena judicia de... Jesús ¿de quién? Jesús ¿de quién? Jesús ¡Es Jesús! ¡Que viva Jesús de la Galicia! ¡Viva! Pues el regalo que da vida a todos, por todos, a su vida por todos y que nos reúne y nos anima en la comunión hay un chico que seguramente no debe tomar una comunión pero si no le gusta que sucede la misa, la misa, la misa, la misa, la misa, la misa, la misa y la misa, 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 la misa la misa, 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 la misa En el principio pasado con los niños hablamos de la felicidad, ¿no? La felicidad tiene que ver con el A, con el amor. Y la humanidad tiene que ver con el A, con el amor. Y nos compromete a dividir la humanidad. ¿Por qué es difícil dividir la humanidad? La humanidad nos hace comunión. Hay un texto popular que dice En la sepa, las manos unidos en amor. Ese amor que hace crecer la gracia del Señor. ¿Qué es el fuego divino? ¿Por qué ve? El corazón. Y que le pide en tu brazo el capucho del amor. Vamos a cantar en busca del amor y el Señor nos manda a vivir en santa... Qué lindo, ¿eh? La madre del Señor vivía en santa unión. Por eso, chicos, también tenemos que prepararnos para recibir ese momento tan lindo a Jesús y a Dios del Salvador, también a Jesús del Salvador y a Jesús del Salvador. Y quisiera compartir con ustedes sobre tres operaciones que producen el creciente, el Padre del Cali y su otro. Una es la acción transformadora de la Eucaristía. Luego, la acción salvadora de la Eucaristía y la acción de los reveladores de la Eucaristía. Esta acción es tan formante. La acción de la Eucaristía y la acción de la Eucaristía y la acción de Dios es una tarea de hombres. No es una acción de un cambio rápido, lo cual seguiría de lo largo de nuestra entrega. Pensamos en la acción como un cambio del maíz en nuestra vida. Pero de a poco. Cada día podemos transformar algo para hacer el bien, contando con la gracia de Dios. Creo que lo posible, entonces, es, cada día, transformar algo en vivir. ¡Gracias!